La dirigente nacional del Organismo de Mujeres del Partido Revolucionario Institucional, Diva Gastelum Bajo, señaló que las mujeres han alcanzado grandes logros en la política, dejando atrás poco a poco la violencia que en este ámbito había sobre este sector, las cuales solo eran utilizadas como parte de la estructura para proselitismo político, pero no lograban alcanzar el empoderamiento. Señaló que en Oaxaca fue necesaria la intervención del tribunal para alcanzar la paridad en las candidaturas para las elecciones. Sin embargo, no se busca un matriarcado, dijo. Por el contrario, se busca democracia y paridad de género, pues no se trata de aplicarles la misma medida que por años se aplicó a las mujeres. Pues está en todos lados. En el caso de Oaxaca tuvo que intervenir la autoridad electoral para poder hacer respetar esta disposición, pero creo que son los tiempos que estamos viviendo las mujeres y los hombres en esta democracia, muy desigual para las mujeres, pero que hoy recobra un interés muy importante. Indicó que esto no quiere decir que las mujeres dejen de acudir y realizar los trabajos de la estructura, porque eso se tiene que seguir haciendo. Sin embargo, al momento de la repartición del pastel, también quieren parte de la tajada. Tenemos broncas muy serias porque la violencia política está campeando mucho más fuerte, precisamente porque hay una falsa idea de que hemos conquistado territorios que eran de otro género, cuando es el reconocimiento de nuestros derechos políticos electorales. La también senadora explicó que está realizando un recorrido en los dos estados en donde el próximo 5 de junio se realizarán elecciones para gobernadores, como el estado de Oaxaca, en donde dijo el PRI va encaminado al triunfo, augurando la victoria para Alejandro Murat Hinojosa. Informo para MBM Televisión, Alexi Espinosa.